El Tivoli World era un referente para Andalucía, en Benalmádena, Málaga, y que hoy por hoy está abandonado por una deuda millonaria de 11.200.000 euros, donde este parque daba trabajo a muchas personas, pero parte de las deudas es a la Seguridad Social y a las agencias tributarias. ¿Daba dinero este parque de atracciones para pagar los impuestos? Muchas familias que viven aquí en Benalmádena, tanto en Benalmádena, Torremolinos, Fuegirola, Mijas, Málaga, Marbella, trabajaron aquí, en este parque de atracciones, durante años y años. Pues no habla de aquellos proveedores que le traían mercancía todos los días para saciar a la cantidad y cantidad de personas que venían a visitar este parque de atracciones en temas de alimentación, así como mantenimiento, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que estamos viendo, ni más ni menos, un abandono total de estas instalaciones, donde nadie se quiere hacer cargo de los pagos millonarios que tiene con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. El Ayuntamiento en varias ocasiones ha dicho que está con el pueblo, pero realmente en toda la manifestación ha dicho lo mismo, pero realmente hace algo, pues lo que estamos viendo es esto, ni más ni menos, mucho hablar y poco hacer. Y no porque yo lo diga, sino porque está en las imágenes. Nada, un saludito y a seguir luchando por y para Andalucía, para que esta zona se vuelva a ser o bien un parque de atracciones o un parque de actividades, etc. Pero por y para Andalucía y para el pueblo, donde en otros tiempos se le dio vida a esta zona.